Gracias por ver el video Yo digo yo, ni siquiera mi teléfono me compra para jugar yo, ¿eh? Mi mamá, no, yo digo que mi mamá a mí no me quiere. Porque ni siquiera me dice, mira, mijo, anda a comprar un teléfono. O anda a comprar a tu muñeca, así como aquella muñequita de Barbie, en que sea, pero nada, ¿eh? ¿Para qué pucha? Que yo ya hizo raíz de cheve de que mi mamá ni siquiera me quiere. Y lo más jodido que ni mi papá conoció, ¿qué? Gracias. ¿Para qué onda? Yo siempre miro que mis cuatras ahí pasan con un teléfono. Pasa con ese patojo del otro, el poche, yo mismo que tiene teléfono, yo ni siquiera tengo nada. Mi respuesta de patojo, yo mismo que le voy a apuntar cómo le hizo eso para conseguir sus cosas, porque ese patojo casi mi edad tiene, porque es un poquito más pequeño que yo, ya tiene teléfono, bien vestidito, bien yapita, cómo se mira. Yo ni siquiera nada tengo, y mi mamá que ni siquiera me coge. Y es que mi mamá tiene. Saber cómo le hará a él, digo yo. Qué aburrido me la paso aquí en la calle, digo yo. Creo que más de rato me voy a echar la vuelta, digo, con aquel, porque yo mismo que él siempre se pasa paseando en la calle, digo, siempre anda tomando su jugo, yo ni siquiera cinco pesos tengo. Ay, yo, o sea, ya va, que ya señora, a ver cómo va con su teléfono, mira yo, así quisiera estar ya, pero ni hasta lejos, no llevo yo. Esa es mi mamá que trabaja ahí, limpiando las casas, ella que va a hacer limpieza, lavarropa, ni siquiera me compra una de esas mujeres, pues cómo va, con mi teléfono allá. Como en algún día voy a hacer así con mi teléfono. Bien, gracias. Ay, de verdad que ella me ayudó bastante, mi hijo, que leje ahí adentro, porque siempre bien, huevón, deslinchudo ese pato. Para la cara vos, ¿qué estás haciendo ahí? Para la cara, mamá, yo sentado, mira, pues. Y no te dije que barrieras del patio. Mucho, yo no estoy barriendo nada, mamá, usted debe... Yo ya regresé, madrugué para ir, y ya regresé, ya, ¿qué has hecho? Ya barristé adentro. No, para barrer, vos, Santiago, barro usted, mamá, yo no estoy barriendo nada. Ni siquiera me compran nada, me trajo mi jugo, que sea. ¿Ah? Comida traje yo, no jugo. Mamá, hombre, yo le he pedido mi jugo que me trajera, pues yo no voy a barriendo nada. ¿Qué jugo? ¿Qué jugo? Mirá, jugo te voy a sacar yo ahorita. Mamá, mire, ¿y vos en dónde lo tienes tirado usted? Ya veo cómo es, mamá. Ni siquiera me lo robó. Es que vos solo te bañás y ahí lo tirás, mirá, no te das de vuelta. Mirá, vámonos, mijo, mirá, ¿qué van a decir la gente? Van a entrar a ver aquí conmigo, ¿qué van a decir? No te das de vuelta. O sea, para pedir cosas y eso es bueno, recorrelo y lo lavas. No, lávelo usted, mamá. Mira, ni siquiera me lo llevé como es, va. A mí no me quiere usted, mamá. Si no te quiero, no te hubiera dado qué atar. Mira, yo madrugué para ahí y vos aquí sentarote, acostarote. Mirá, ya se va a rajar eso, nada tanto sentar. Si no me lo hago, sobro mi teléfono. ¿Por qué crees eso? Para estar jugando ahí, miren, mi fai, hierro. Porque no hagas nada, ni tenés teléfono y no quieres hacer nada. Pior, cuando ya lo tenés, pues por eso es que no hagas nada. Y ahora es que no haces nada, tú en teléfono no vas a pasar. No, porque yo tengo teléfono y ya tengo motivación, yo como hacer algo. Motivación, pues sí. Este teléfono no queda nada, mirá, ¿cómo sabe? ¿Sabes? Apenas me pagaron a mí este para comprar mi comida. O sea, que ya terminó de lavar la ropa y donde dueña... ¿Diena, güey? ¿Qué pasa? Mamá. ¿Dónde cae mal y vamos que nunca me escucha bien? ¡Santo Dios! No has hecho nada. ¿Qué pasa si no tengo ganas, miren? ¿No va arriba, no va yo? Te dije que va vieras. No, mamá, que ya te... ¿Qué has hecho? No, yo no voy a hacer nada. ¿Y así querés teléfono? Sí. Es que tu mamá debería comprar mi teléfono al peseja. ¿Pior, si tengo que comprar el teléfono? ¿Y vas a pasar todo el día? No, pero mire, mamá, ¿qué va a hacer? Si yo me voy a enfermar, yo no tengo teléfono. Yo le estaba enfermar con el teléfono, hoy muchos se pierden con el teléfono. Pero enfermar, no puedo ver. Hasta chocos, ¿sabes qué edad? ¿Cómo vas a creer? No, porque vos estás sentado ahí con mi lentecito blanco, con esa calidad que... No, vosotros... ¿Mirá? Sí, mamá, pero... Mirá, ni aquí has limpiado, ni nada. Mamá, va, a ver qué hay cinco pesos. Limpia todo el día, entonces te voy a dar tus cinco pesos. Si no, nada. Pero déjame la horita, pues, y ahí al revés solo lo voy a limpiar, ¿sí? Ni papas, no te doy nada, no te doy nada. Mirá, si hubiera tu papá, más peor haces. Pero no lo conocí, tal vez ni papi hubiera que comprar mi teléfono. ¿Por qué no lo conociste? Ay, mamá, porque ustedes no me quieren, no voy a chingar a la calle. Ay, no, aquí no te vas a ningún lado, aquí no te vas. Ay, patojo, terra. Aquí no te vas a ningún lado, patojo. Ahí está todo, miren. Vamos a mirar el club de esa de huequichica a la calle. Este patojo, qué animal me salió. Qué teléfono, qué teléfono. ¿Para qué quiere teléfono? Más peor va a ser. ¿Y ahorita se fue? Ay, Dios mío. Pero me va a escuchar cuando va a regresar. Ni un pedazo de tortilla le voy a dar. O burro. No me voy a echar una mi vuelta ya, mamá, porque. Cuidado si encuentra el coche, porque. Mi mamá ni siquiera mis cinco barras, me dio ahí para echar mis jugos. Toda la vida dice que yo tengo que estar barriendo. Ni que mujer, güera, yo para estar barriendo la casa. Ella tiene que ser el oficio. Yo no, porque yo soy su hijo, el único hijo que tiene ella. De grave, yo tenía mi papá, y yo decía que ese mi teléfono no me había comprado. Pero lastimosamente no lo conocí. Va a tocar que ir a jugar con mis palitos, porque ni siquiera teléfono ni nada tengo. Nada sin duda. Pues sí, güera. Bueno, entonces salió otro trabajito por ahí. Qué es lo que quieren, dijeron, pues. Un par de zapatos. ¿Y qué más? Ah, sé que quieren un par de zapatos. Quieren una playera. ¿Sólo eso? Ah, hay una gamba. Entonces voy a ver a quién, quién es el que va a pasar por aquí. Para, para pedírselo, pues. Ahí si no me lo da, ahí si tengo que hacer lo que tengo que hacer. Puedo saber cómo está el trabajo aquí, va a volver. Va a estar bueno. Vaya, entonces, entonces te los voy a conseguir. Como aquí, como aquí, como para mañana, digo yo. A esa hora. A las 10. Para esa misma hora te los voy a entregar. El zapatito bien nuevo. A ver, pues. Va a estar bueno, pues. Bueno. Oh, chicos. Tengo que buscar todas esas cosas, lo que me pidieron. Pero aquí es el agujo de viar. Y ya saben ya cómo están. ¡Poichi! ¡Oye! ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo, pocos? ¡Qué guapo! ¡Y palito! ¿Qué? ¿Qué onda? Aquí, mira, viendo, aquí, visitando, algo. Este teléfono cargaba agujo. Ah, sí, mira, agujo. ¿Vas a ver, prestarle, a ver, coge? ¡Dámelo! Pero no me vas a ensuciar, bo. ¡A la madre! Ahí, mira, costó mucho trabajo. Costó bastante trabajo, mira. ¿Qué tienes, pocos? ¿Ah? ¿Qué tienes? Nada, aquí ando esperando algo, pero... Vamos esperando. ¿Qué piensas? ¿Estás malo, no? No, no estoy malo. ¿Por qué? ¿Quién viene, pocos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¡Ay, esperamos, vecino! ¡Pusica! No, no, no estaba viendo algo, por ahí, pensé que me había pegado algo, ahí, un zapato. ¿Cuántos puntos de teléfono, vos? ¿Ah? ¿Cuántos puntos de teléfono? Ah, está aproximadamente, como aquí, de 4,000, ¿qué tal? Ah, la mierda. Sí, mojo. ¿Pero cómo haces para comprar? Porque yo miro que... No, no te ves mamá, ni papá, va, vos. No, vos, es que yo vivo de la calle, vos. ¡Ay, ya! No. Oh, yo, mira, vos, ¿para qué onda? Yo, mira, vos, tengo a mi mamá, pero mi mamá no me quiere, vos. ¿Por qué no te quieres? ¿Mi teléfono me quiere comprar? Ah, mira, vos, si vos teléfono no lo querías, vos. ¿Qué le soluciono ya luego? Sí, va, sí. ¿Y cómo sería eso? Porque yo no doy como a vos, porque sinceramente... Mira, pues, para conseguir teléfono o algo así, o ropita o joyas por ahí. No es necesario que trabajes, no es necesario que andas ahí malgastando tu fuerza, vos. Mira, yo aquí estoy, mira, tranquilo, aquí rebrezcando un ratito, estoy esperando a alguien aquí. Mira, ay, Dios, ahí. Lujo, pantalón cargado, pa. Ah, sí, mira, ya se me rompió aquí, mira. Pero mira que lujo, está mi mamá, mira, ni siquiera me comprado uno. Mira, vos, aquí me persiguieron, mira, me rompí mi pantalón en el cerco. ¿Te persiguieron? ¿Te intentaron robar a vos? Sí, me intentaron robar. No, no me intentaron robar. ¿No entonces? No. ¿Y tú por qué te persiguieron? Ahí fue donde conseguí mi teléfono, este güey. ¿Cómo así lo conseguiste? Mira, pues mira, te voy a explicar bien. Vos dijiste que querías teléfono. Sí. Yo quiero teléfono. Si querés, te lo consigo o te enseño cómo ganártelo. ¿Cómo ganar? Si me lo consigues, me lo vas a dar caro, digo yo, ¿no? Más, sí, te salgo con tu, encima de tu dos mil, ¿no? Así como vos crees puerto, ¿no? Pero yo no tengo pistas para pagarlo. Bueno, entonces te ayudo a conseguirlo. ¿Vas? Ah, solamente si conseguís, ¿no? ¿Vas? Mira, pues así como yo hago, mira, pues. Yo hago las cosas que consigo luego, las cositas. Este, mira, pues. Mira, ahí hay un carro, güey. Ah, sí, ¿por qué te haces el acorde, güey? Uy, ¿qué te parece? Ese hermano trae lo que yo quiero, güey. ¿Por qué? Mira que ahorita me encargaron un zapatío, una playa. ¿Ah, o sea que vos vendés? Sí, yo... Ah, ¿vendés? Mira, pues. Mejor te lo voy a explicar detalladamente. Ah, ¿cómo? Pero yo no me saco al ojo de ese carro, güey. Mira, güey. Qué carrazo que trae, güey. Mira, güey. Güey. Ese es don Chente. ¡Órale, don Chente! Ay, aparte todo bien. ¿No se cuenta, güey? ¿Ese es don Misa, vos? Sí, va. ¿Ese que es don Misa? Sí, ese don es, pues. Pero, ¿por qué decís que te siguieron? Contame, porque si te... De verdad que me siguieron. Sí, pero vamos, si te intentaron robar, vení, te vamos a poner una denuncia. No, hombre. Pará, que desentrate, desentrate, vos los locos, ¿qué? Pero decís que te robaron. O trabar, ¿me querés? O trabar, que desentrate, dos, lo que desentrate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!